Corte de ruta sobre ruta 40 En el acceso al puente sobre el río Currué En estos momentos los estatales están procediendo al corte total del mismo Lo que si la gente puede pasar es a pie en esta manifestación Donde lo que es la conexión entre Juanes y San Martín de los Andes Corte de ruta 40 Corte de ruta 40 Caminando de lo que es el colectivo urbano de Jurín de los Andes El mismo viene de San Martín de los Andes Llega al acceso la ruta que va al lago Currué Y la cololó sucesivamente Y para en un lateral la gente camina hasta el otro lado del puente Donde otro colectivo de la empresa lo espera Y bueno y acá vemos la gente con el colectivo Con el colectivo que viene desde San Martín Desde Junín de los Andes hacia San Martín Para el otro lado del puente y la gente se traslada caminando al colectivo Propiamente dicho ¿no? De la misma empresa que hace servicio urbano entre Julín y San Martín de los Andes Y la gente se traslada caminando al colectivo de Julín y San Martín Y acá podemos ver también debido a la que un poco de la que está la gente y todo Que un poco van corriendo hasta la unidad móvil Y bueno que ya está programado y todo Ha habido gente que ha decidido venir igual de San Martín Bueno y acá podemos ver esto que decíamos ¿no? O sea la gente que de un colectivo pasa a otro Y bueno ahora sube al otro móvil Y este móvil lo lleva a San Martín de los Andes Y como bien decíamos ¿no? La gente que salió de San Martín de los Andes por sus propios medios Por sus propios vehículos Y bueno y acá podemos ver la gran cola que se va armando A medida que van pasando los minutos Gente de la policía de la provincia Conjuntamente con gente de General María Que en este momento está haciendo el control del mismo Y acá podemos ver ya la gran cola que se va armando Para el lado de San Martín de los Andes Informó José Cusit para el diario Río Negro